El viento de 5 a 15 kilómetros y el cielo estará parcialmente nublado. El miércoles parcialmente nublado, con temperatura mínima de 6 grados, bajo cero, máxima de 11 grados, vientos leves a moderados. Por último, para el jueves, la mínima será de 1 grados centígrados, bajo cero, la máxima 16, el viento de 5 a 45 kilómetros y el cielo parcialmente nublado. Nos reencontramos a partir de la hora 19 con la segunda edición de Somos Noticias. Chao, hasta la tarde. Chao, hasta la tarde. Chao, hasta la tarde. Chao. 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 Chao.